Me dejaste el corazón vacío A ella le da calor y yo muero de frío Que no sé por qué Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5, 2, hipercosat Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginándola pero ya no sabía qué hacer No sé si sé bien pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío A ella le da calor y yo muero de frío Que no se fue al creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo No ¿Para qué? Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite Algo de siempre desaparece Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con el otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos bien Si quieres morar, nos fuimos No moren de amor y nos paramos Seguimos Y aunque caminamos a lo oscuro salimos Le faltó valor y yo tuve compromiso Me pares del piso Más Fernández Tony Pesino No sé si sé bien pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío A ella le da calor y yo muero de frío Qué ilusión fue al creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo No, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con el otro contra la pared Báyateando Más de Argentina Tony Pesino Más de Argentina 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 Más de Argentina